Con las banderas de sus comunidades en alto y 18 ataúdes negros representando a los líderes sociales asesinados en el valle, comunidad indígena, afro y víctimas, piden a los grupos alzados en armas detenerlos atentados contra los defensores de derechos humanos. El llamado es a no más asesinatos de líderes sociales y sindicales en nuestro país, auspiciados por las fuerzas oscuras del Estado. Bueno, el pedido como consejo comunitario representante de las negritudes es que no diga más asesamientos de líderes, porque el problema que nos está matando en Colombia nos está matando muchos líderes. También piden no estigmatizar su trabajo como líderes y garantías al gobierno nacional para ejercer su trabajo con la comunidad. Ser líder no es un delito y que no nos sigan estigmatizando y que pare ya y que reconozca la sistematización de asesinatos de líderes y de lideresas en Colombia. En medio de la emotiva actividad, algunas víctimas pidieron al gobierno una verdadera reparación, como el caso de Katherine Soto, estudiante asesinada el 3 de agosto de 2007 y presentada como una guerrillera caída en combate. Mi hija estaba en San Cipriano, llamaron por teléfono, el ejército dijo que ella había muerto en enfrentamiento con el ejército, haciéndola pasar como guerrillera. Entre tanto, la Unidad para las Víctimas reporta que en el valle se estima que hay 448.702 víctimas sujetas de atención y o reparación.